En una corte de justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Porque estos niños estaban mirando televisión, películas como de su edad, y ellos dicen que en su casa tienen películas de adultos que ellos miran como mujeres desnudas, y todas esas cosas que miran los adultos. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en la Corte del Pueblo. Yo soy Fidel Juárez, sea usted bienvenido. Bueno, yo creo que la mayor parte de nosotros los adultos estamos familiarizados con las travesuras que hacen los niños, ya sean los propios o los ajenos. También en alguna ocasión hemos cuidado niños, por supuesto, de la prima, del primo, del vecino, de los compadres, de quien sea. ¿Qué le parece si los niños que usted tiene en su casa que está cuidando le hacen algunas travesuras? ¿De quién será la culpa? ¿Suya o de las personas que trajeron los niños a que los cuidara? De eso se trata nuestro siguiente caso. Veamos qué es lo que aprendemos en cuanto a relaciones con niños. All rise and remain standing, the Honorable Judge Emmanuel Frankel presiding. Mike, how are you? Great, Your Honor. How are you today? Wonderful. Good. Toma naciente por favor. You got a full house today. Yeah, I see it. Ah, good. Kids. Always like kids. Okay, let's call the first case, please. First case today. We have Quesada versus Adriel. Please come forward. A ver, pasen por favor. Everyone, let's go. Okay. A ver, señora Quesada, explíqueme esto, por favor, y acuérdense de que no quiero que los dos adultos estén peleando porque si no van a enseñar un mal ejemplo a los niños. A ver, ¿qué pasó? Buenas tardes, señor juez. Yo vengo a demandar a esta señora que es mi cuñada que le cuidaba a los niños mientras ella se iba de padre con su esposo, con el cual nosotros estábamos de acuerdo, pero estos niños, atrás de que son tan grandes y mal educados, se han brincado en mi cama y han roto todo a mi cama. Shh, 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 shhh. Señora, deje que diga todo lo que quiera. ¿Usted estuvo presente cuando esto pasó? Sí, señor juez, ahí estaba yo. ¿Lo vio? No, señor juez, yo estaba abajo, mientras dejaba, mientras, lo dejo un momentito como 10 minutos para mientras yo voy abajo, a mi departamento abajo. Y estos niños, cuando mi niño más pequeño, este, regresa para abajo a decirme que estos niños estaban allá arriba brincando y haciendo de todo en mi cama. Señora, ¿cómo se rompió su cama? Estos niños se pusieron mis zapatos de tacón y estaban brincando. Yo no sé qué más echaron en la cama, que hasta la mancharon, la rompieron e hicieron de todo. Además, estaban pintados hasta de los labios, diciendo que ellos, porque estos niños estaban mirando televisión, películas como de su edad, y ellos dicen que en su casa tienen películas de adultos que ellos miran como mujeres desnudas y todas esas cosas que miran los adultos. Ok, ok. Lo que quiero decir es que mi cuñada nos tiene envidia porque mis niños están muy bien educados, yo los educo bien. Cuando los he dejado con otras personas, nunca me presentan quejas. Ellos son muy obedientes, ellos son muy educados. Perfecto. Ahora, ¿hablas español? Sí. ¿Bien? Sí. ¿O bien mal? ¿Bien bien o bien mal? Sí, sí. ¿Bien bien? Ok. ¿Qué pasó? Dime. ¿La cama se rompió sola? Ellos bricaron en mi cama. Oye, señora, ya le dije, acá tenemos niños, voy a querer que se ponga un zíper y se me lo cierre. Está bien. ¿La cama se rompió solita? Él la rompió. Él la rompió. Es este, ¿y qué es lo que estuvo él haciendo? Estaba brincando en la cama. Él estaba brincando en la cama. Ok. ¿Y qué pasó cuando brincó? La cama se rompió. Se rompió. Y tú no estabas brincando para nada, ¿verdad? No, señor. Tú, pero tú sí te pintaste los labios. Tampoco. Tampoco. Entonces, acá es tu tía, está inventando un cuento chino, ¿verdad? Ok. No, estoy loca. ¿Y le estoy hablando a usted? No. Ok. Entonces, hágame el favor, señora. ¿Y cómo se llama su otro hijo? Irving. Irving. Uh-huh. Oye, ¿qué nombre más latino tienes, viejo? Sí, ¿verdad? Este, imagínate que te hubieran llamado Epifanio. A ver, dime, Irving. ¿Hablas español? Sí. Sí, ¿bien bien o bien mal? Bien, bien. Ah, sí, me gusta. Me gusta que todos los niños hablen español y hablen inglés y uno de estos días aprende a hablar japonés y chino, para que sepas todos los idiomas principales del mundo, ¿ok? Tú dime, ¿qué pasó? Mi primo se aventó en la cama, estaba brincando y se rompió el colchón. Este, pero ustedes no brincaron, ni tú ni tu hermano, ¿verdad? ¿Y él cuántas veces brincó? ¿Una o dos? ¿O tres? Como tres. Tres. Tres, ok. ¿Y es una cama chiquitita, chiquitita, o es una cama grandota para adultos? Grande. Grande. Ok. ¿Es una cama donde dos, tres adultos pueden dormir todos así, acostados, como si fueran cigarrillos? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Mírenlo nomás qué grandota está. Mírenlo nomás qué grandota está él. ¿Cómo te llamas tú? Marco. Yo te llamo Ángel. Sí. Oye, Marco, ¿y este, tú también hablas español? Sí. Sí, así me gusta. Y tu mamá dice que eres un ángel. Sí. ¿Sí? ¿Tienes una ruedita de esas acá arriba cuando caminas? Yo creo que sí la tiene. A ver, a ver, no le hablo a usted, señora. Para las madres todos los hijos son la perfección, ¿ok? Incluyendo los míos. ¿A qué estaban jugando, Marco? Estaban jugando ellos en la cama de mi mamá. Estaban brincando. ¿Y tú qué hacías? Fui a decirle a mi mamá que estaban brincando en la cama. Tú fuiste corriendo, ¿verdad? Y este, ¿y qué pasó? Cuando yo lo miré, estaban brincando en esa y se rotó la cama. Ajá, ok. Y ustedes dos dicen que este niño, con el peso mamut que él tiene, porque se parece elefante casi, ¿verdad? Rompió la cama. Y es obvio. ¿Verdad, señora? Que él es pero pesado. Mire, yo sé que mis hijos están muy bien educados. Señora, déjeme decirle algo. Mire. No, 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 mire, oígame a mí. Usted no estuvo ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nosotros los padres tenemos el derecho de solamente ver lo que es bueno de nuestros hijos, pero al mismo tiempo, señora, si no tenemos la capacidad de reconocer que niños son niños y que de vez en cuando se van a portar en formas que no son las más apropiadas, entonces una de dos cosas sucede. ¿Estamos ciegos o somos imbéciles? Entonces, pienso yo que la mayoría estamos un poco ciegos porque no queremos ver lo malo de nuestros niños. Ahora, para mí, viendo a este niño, es casi imposible. Y a mí no me importa si estaban con tacones o sin tacones. Tacones no rompen camas, señora. Sí, no lo hicieron con tacones porque traían puestos los tacones cuando yo subía a ver. Yo creo que hasta son maricas porque traían los labios pintados. No le voy a permitir, señora, por favor, por favor, señora, señora, lo que ella dijo ahorita fue una estupidez. Y usted no quiere hablar estupideces delante de su hijo, ¿correcto? Claro, pero me molesta, me indigna lo que habla. Señora, usted quiere que su hijo la respete, ¿correcto? Claro que sí, señor Wendt. Y este es un proceso que no es lo más agradable traer a niños a una corte y ver una familia demandando uno al otro, que es lo más ilógico del mundo. Pero como ustedes decidieron hacer esto, le puedo decir que para mí, yo puedo ver que este niño sería casi imposible de que él esté saltando y rompiendo una cama, porque este niño es de peso... mosca. Y su hijo mayor, señora, ya está medio forradito, ¿verdad? Pero tal vez los cochones ya están muy viejos, señor. Viejos, ya no se recuerda que los compramos juntas. Mire, la ley es muy simple. Los padres son responsables por los daños que los hijos hacen. Hubiera sido una cosa mucho más inteligente que si usted podría absorber o meterse dentro de usted y ver que es solamente dinero de lo que está hablando, y si usted no estuviera tan apretada por el dólar, hubiera sido mejor que hubiera dejado esto en paz. Si me permite, señor juez, no estoy apretada. Gracias a Dios que vivimos más o menos económicamente, vivimos bien. Pero no es por lo económico, sino que es porque me tiene que pagar eso. ¿Por qué me lo debe? ¿Cómo voy a sacar yo de mi bolsa dinero que no estaba yo planeando utilizar? ¿Qué pasa si la señora tiene tanta envidia porque su hermano los da todos? Señora, esta cosa acá va a causar que estos niños ya no sean primos. ¿Por qué? Porque va a haber un rencor entre ellos. Que me pague y siguen siendo primos. Yo no le pago nada. No, no, no. Cóbrale a tu hermano si quieres y si yo dejo que te pague. Bueno, si ordeno el pago será contra usted y su marido, pero desgraciadamente usted solamente la demandó a ella. Sí, señor juez. Hubiera demandado a los dos porque el otro es el padre también, ¿correcto? ¿Qué piensa? ¿Que el padre no es responsable? Pues sí, sí, pienso, pero pues tienen que pagar de cualquier manera. No, 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 no tienen. Tiene. Tiene que pagar. Porque se equivocó en cómo hizo la demanda. Mire, para mí es sumamente obvio que este niño de peso mosca no podría romper una cama. Veredicto, usted pagará el daño por esa cama. ¿Está bien? ¿Ok? Ya está. Ya está. Pasa. Muchas gracias, señor juez. Guys, I don't ever want to see you in a court. ¿Ok? And what your parents did, it's not the smartest thing. If it's family, you know what you do with family? You make nice. Porque la sangre es un poquito más gruesa que el agua. Y es familia. Y ustedes dos no sigan el comportamiento de sus padres. Sean humanos y sean con caridad a todos los demás. Muchas gracias, señor juez. Unas palabras con uno de los demandantes. Señora, si me hace usted el favor. ¿Se siente usted, para un segundo, nuestro televidente también quiere ver? ¿Se siente usted satisfecha de sus logros? Por supuesto que sí, porque era justo que la señora me tenía que pagar porque... ¿Cómo cree usted que va sus niños a destrozar mis muebles? A ver, un segundito más. ¿Qué es lo que usted entendió por sus logros? Por sus logros es que me haya recuperado yo, hacerme de mis muebles otra vez. ¿Pero se da cuenta que logró distanciar también a la familia? ¿Ese es un logro también? ¿Se siente orgullosa de ello? Por supuesto que no, pero de lo que yo trataba de que me... Recuperar mis muebles, sí lo he hecho y hizo. Por eso estoy yo agradecida. Muchísimas gracias por sus palabras, que le vaya muy bien, queridos amigos. Quédense ahí que tenemos otro caso más en la Corte del Pueblo después.